Quien te cantará es una película extraordinaria para encarar al menos dos tipos de problemas en paralelo. El primero tiene que ver con la urgencia con la que enfrenta el problema mayor de la angustia ante el fracaso, esa idea tan contemporánea que parece imponer una cultura de masas productiva, basada en el éxito, aquello que podríamos pensar que se considera ser un sujeto óptimo, productivo, feliz, atravesado por fantasías de autosuficiencia y satisfacción. Aquí Bermud sitúa en el centro de su reflexión el malestar íntimo que emerge ante la incapacidad de ser único. Esta fantasía de unicidad, que es como veremos la que queda en crisis a partir de la experiencia afectiva de Lila y de Violeta, queda matizada por el recurso irónico a diferentes marcos del espectáculo postmoderno, la figura de la estrella, los programas del corazón, tras los que emerge un fondo de dolor necesariamente siniestro. Quien te cantará tiene desde su propio título una naturaleza ambigua, formulada como una suerte de pregunta directa que ha perdido los interrogantes. La película cita de manera explícita una canción del grupo Mocedades de 1978, que se reproducirá, como veremos, en la mitad exacta del film. Ahora bien, si en la canción original la pregunta remite a un desencuentro sentimental, en la lectura de Bermud la pregunta tiene otro calado muy diferente, directamente conectado con la pregunta por el sentido de la propia existencia. Cantar es existir, pero claro, aquí podemos hablar de cantar hacia alguien, cantar en el lugar de alguien o incluso recibir las canciones de un tercero para poder afrontar los desgarros de la cotidianidad. No andaremos todavía en esta dirección, pero sí que podemos señalar que Bermud utiliza de manera no irónica diferentes citas vinculadas con la cultura popular española de los 70 y los 80, precisamente a partir de la contraposición de dos canciones clave en el relato. Por un lado, Ni tú ni nadie, y por otro lado, Procuro olvidarte. Es necesario señalar que la película en ningún momento se desploma en la parodia fácil de una cierta estética popular, sino que en una tradición cinematográfica que conecta la obra con la historia misma del cine español, lo que está en juego aquí es la reivindicación de una cierta posición melodramática, eminentemente femenina, transmitida generacionalmente y reivindicada por un sector poblacional humilde. Tomar con seriedad estas canciones implica, después de todo, tomar con seriedad a sus oyentes y a sus intérpretes. El caso de Procuro olvidarte es extraordinariamente preciso en tanto el arranque de la cinta invierte el enunciado al situar en el centro a una mujer, Lila, que acaba de sufrir un ataque de amnesia. Sería el accidente narrativo, en términos de Maquí, el accidente incitador, que queda envuelto por la bruma de misterio que se despliega en este plano inicial. Una mujer que axilia a otra tras sufrir un incidente indeterminado en la playa. La cámara se acerca a ella, es cuidadosa y lentamente, en un único plano en el que la línea del horizonte es hurtada una y otra vez. El mar queda trazado así como límite en el sentido estricto de la palabra, será uno de los operadores textuales clave de la película. Es esa línea que no puede ser franqueada, el corte tanto físico, puede acabar con los cuerpos, como visual, ya que divide, como una línea compositiva principal, los elementos en plano. De Lila, por tanto, se sugiere que ha procurado olvidar. En un sentido radical, ha procurado olvidarlo todo en lo que parece una cierta tentativa de suicidio. El punto de vista del espectador deberá reposar en un primer acto junto a ella. Su incredulidad, su incapacidad para comprender los rituales, los espacios que la rodean... En el otro extremo del relato se sitúa el personaje de Violeta, que es precisamente aquella que recuerda. Lo primero que llama la atención de la voluntaria cercanía conceptual de ambos nombres es que en ambos casos pertenecen a la gama purpúrea del espectro, Violeta y Lila, y que a su vez reciben su nombre de dos plantas, la Violeta odoata y la Sirigna, respectivamente. Ambos colores están vinculados por la tradición católica a la penitencia y las festividades de la Semana Santa, si bien aquí Bermud realiza un desplazamiento en conexión explícito con la maternidad. En efecto, como desarrollaremos en otro de los capítulos de esta serie, los dos personajes quedan a su vez desdoblados en otras dos mujeres que despliegan los ecos de su situación de angustia. Por una parte, Lila cuenta con una suerte de madre simbólica que cuida su enfermedad y, a su vez, Violeta sufre a una hija tiránica a la que no ha sabido cuidar y que parece experimentar una suerte de trastorno autolesivo. Por el momento, debemos indicar que la percepción de la identidad se construye en ambos casos a partir de la música. Lila usurpa el lugar en el mundo de su madre drogadicta, Violeta sobrevive a su hija gracias a una proyección obsesiva con las canciones de Lila. Entre ambas hay un acontecimiento musical concreto. Violeta escuchó por primera vez un tema de Lila el día que nació su hija, esto es, el día en que tuvo que decir adiós a su propia carrera musical. Esta conexión música-identidad está literalmente escrita en la forma fílmica y toma, como es habitual en el género fantástico, una dimensión siniestra. Por ejemplo, tomemos por caso el tránsito que separa las presentaciones de ambas protagonistas. El primer acto de la película se compone de dos grandes fragmentos que exploran los actos cotidianos de ambas mujeres, sus casas, sus acompañantes, sus inseguridades. Las mujeres se presentan ocupando el plano de dos maneras opuestas. Lila parece empequeñecida ante los inmensos ventanales y los gigantescos retratos de su hogar de lujo. Las formas compositivas rectangulares siempre cobijan el mar o su propio rostro. Mientras, Violeta se muestra siempre enclaustrada, encerrada, confinada mediante reencuadres y umbrales, repitiendo así esquemas propios del melodrama contemporáneo. Entre ambos fragmentos hay una escena onírica de tránsito que viene precedida del siguiente parlamento. Es una canción lejana, que retumba en todas las cosas. La música, como la maternidad, surge desde el interior del cuerpo y amenaza con reventar sus contornos. Las canciones tarareadas por la madre durante la gestación son experimentadas por el feto como un sinónimo de hogar y un anclaje ante la brutal presencia de los estímulos que surgirán tras el nacimiento. Recordemos la pregunta clave con la que se abre la película. ¿Quién te cantará? ¿Quién nos cantó, en primer lugar, sino la madre? En la cinta, Bermud se vale de un único plano de acercamiento sobre el rostro de Lila, atravesado mediante un fundido no narrativo que muestra el mar empicado ocupando todo el encuadre, un límite que lo ocupa todo. La música, el horror y el mar se conectan como una cadena significante que ya quedaba anunciada en su colapso inicial. No puede recordar la canción lejana vinculada con el mar con el patrón fílmico y visual del oleaje. Y no puede hacerlo porque, en esencia, es una canción que no le pertenece, que ella ha sido incapaz de escribir nunca, como su propia identidad. La música, 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 la música Gracias por ver el video.